esperarse, obviamente. Le contestó a Pedro Ferriz de Conn este llamado a la unidad para ir contra López Obrador. ¿Qué se puede esperar de estos personajes? Bueno, Vicente Fox le escribió a Pedro Ferriz de Conn. Sí, Pedro, o nos unimos o nos chingamos. Dame ideas, cuál es mi tarea. Soy un soldado por México. Pregunto quién dirige la orquesta. Los músicos estamos listos. Qué payasos. Yo creo que Lagrimita y Costel están preocupados porque al paso que van, ya deje usted que le quiten la chamba al Pelón Gomis. ¿Le van a quitar la chamba a los payasitos? A los payasitos de la... El hijo de Cepillín, le mando un saludo, por cierto. Cepi, ha de estar preocupado. Y obviamente, adivine qué llamado hizo Pedro Ferriz de Conn a la entrevista. Entrevista a Pedro Ferriz de Conn a Vicente Fox. Imagínese si el hijo de Pedro Ferriz de Conn, Pedro Ferriz Cíjar, nos llama a nosotros paleros y ellos se la han pasado entrevistando a Gilberto Lozano cuando estaban en frena. Ahora ya no están en frena. Ahora salieron mal. Y ahora entrevistan a Vicente Fox. No, pues. Periodismo chingón. Tenemos un poco de la entrevista, Adriana. Si tenemos un poco de la entrevista con Vicente Fox para escuchar, no sé, alguna promoción del rancho San Cristóbal o a lo mejor la promoción de su negocio de la marihuana. ¿De qué puede hablar Vicente Fox con Pedro Ferriz? Si lo tenemos, échamelo, Adriana. Sí, lo que le estamos recargando a López, y ojalá los chairos me entendieran, no es fregarlo por fregarlo. Es fregar en lo que no está funcionando. Ahí está ese aeropuerto. Prueba inocultable de que la regó, de que la regó con ese aeropuerto. La destrucción del otro aeropuerto nunca nos ha demostrado quiénes fueron los deshonestos ahí. Ahí están sus cuates que van a Palacio, los empresarios que van. Ahí están, ahí estaban y se los fregó económicamente, pero les respetó. Entonces, destruir un aeropuerto como ese, destruir el seguro popular es, es algo que él tiene que entender, que no se vale y no se puede. Yo no destruí lo que había hecho Cedillo, yo no destruí lo que, lo que habían hecho los anteriores. Dejé una buena cantidad de cosas, el programa oportunidades. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, nos queda claro que no destruyó lo que hicieron los anteriores. ¿Usted lo avaló? Cedillo nos clavó el Fobaproa. ¿Para qué? ¿Para qué arreglar lo que ya estaba desarreglado, no? Hijos de las... Luego, dicen que Andrés Manuel López Obrador es el que divide. Y, eh, los chairos. No, 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 qué marihuana está Vicente Fox. Déjenme saludar.